bueno pues este video acerca de super nintendo mini los juegos de base como pueden ver los mismos de siempre en este caso se agregaron mas ya que pues en estas consolas tanto la NES, SNES, SEGA siempre tienen memoria de sobra algo que pues dice mucho es ilógico que tengan tanta memoria de sobra si no se pueden bajar juegos o instalar de manera directa y bueno este juego lo corre muy bien el killer instinct y aquí lo va categorizando por orden alfabético quizás faltaron títulos pero pues se podría decir que estos son de los más famosos de los más conocidos o destacados de la super nintendo complementando con los originales vamos a ver Este que, vaya, este sí debió de haber sido incluido en los originales, ya que es un clásico de clásicos. Y como pudieron notar al principio, se puede jugar con este control, ya que maneja la misma entrada, tanto el Classic, este, la versión Pro, como el normal. Tiene el mismo periférico y tiene la compatibilidad. En ese caso, pues se modifica, se hackea la consola, se le carga un kernel modificado para aceptar esos fuegos. Y bueno, eso será todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.